Bienvenidos a Brother Motors Que tal amigo de Brother Motors El dia de hoy toca nuevas puntas De escape o salidas de escape De 4 pulgadas La original Se ve bien pero la que le voy a meter Se ve mejor A ver Brother Motors Siempre la memoria de productos Ponemos a ustedes El juego de frentas Marca Nash Marca Nash Se están instalando Al nuevo Mazda Demo Para la de El desmonte de las puntas Originales Y el nuevo monte De estas puntas Otro tipo de punta En acero Hay diseño Para elegir Jóvenes Aquí Vean el tipo de punta Que hay disponible Para ustedes ¿Qué tal saberían en tu coche? Ya sabes Acude a Brother Motors Por tu cotización Y tu prueba Vean esta Muy estilizada esta punta Vean este tipo de punta sesgada La altura Tú la decides Haciendo la adaptación De la puntilla Te van a ver hermano Monteando La puntita El resultado De las puntas O las salidas De escape Se ven Oh Muy chingonas De verdad No sé si la cámara Alcance A captar Esos efectos Esos tornasoles Muy padres Mucho muy padres Ya saben En Brother Motors Contamos con todos Sus accesorios En nuestra sala de espera Los esperamos muy pronto Hasta luego Vídeos Justo